En Guanajuato, en el anterior proceso electoral, tuvimos un abstencionismo cercano al 63%. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, en Irapuato, nuestro alcalde Ricardo Ortiz llegó con 68 mil votos, pero somos 410 mil electores. Eso le alcanzó no solamente para gobernarnos durante tres años, sino incluso para buscar el día de hoy la reelección. Hay un dato importante. De esta gente que no acudió a votar, el 70% corresponde más o menos a jóvenes de 18 a 26 años. Entiendo que este alejamiento de la urna va directamente relacionado a un desencanto, a una desilusión. Pero esa desilusión no es exclusiva del ejercicio político, sino desde antes, desde las campañas políticas. Requerimos campañas políticas limpias, transparentes, austeras, pero sobre todo propositivas, alejadas de la guerra sucia. Y además, tendremos que trabajar en una reforma política que permita llevar tópicos como una segunda vuelta electoral, como una nueva composición del Congreso y, por qué no, la pérdida de la vigencia de la credencial del elector en caso de no haber ido a la urna.